Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Y estudiantes normalistas de Michoacán Realizaron bloqueos carreteros en el puerto Lázaro Cárdenas En apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero Desde las 10.30 horas de este miércoles Los docentes de la sección 18 de la CENTE Y estudiantes de las normales de Michoacán Acompañados por estudiantes de Guerrero Bloquearon la circulación de la autopista siglo XXI Y demás accesos a este municipio costero Con algunas consignas donde exigían La búsqueda de los estudiantes De la normal de Ayotzinapa que continúan Desaparecidos, los manifestantes Provocaron que cientos de vehículos quedaran Varados durante varias horas La manifestación en el puerto de Lázaro Cárdenas Se realizó de manera paralela con las registradas En el Distrito Federal y Guerrero Con información de Héctor Moreno Informa, Cuasar TV